Ajá, 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 ajá Estamos en directo, a ver Chavales, chavales, chavales Estamos en directo, estamos, sí, estamos en directo, a ver Estamos en directo, estamos, sí, estamos en directo, a ver Bueno ya Estamos en directo Le vamos a dar Una partidita de zombies Le vamos a dar una partidita de zombies Acá En donde creen The Giants Póngame comentarios Hola, hola Que pecs Que pedo Gabriel Pro 23 Estamos con un nuevo micrófono Y se escucha muy afuera Pero no importa Vamos a darle con Cookie Aquí va a regresar Un rato Y con Steven Benson No, Steven Benz Como así El que quieras Que significa Pónganlo en los comentarios Si quieren que Y también pónganme Si estoy hablando muy bajo O muy fuerte Como así El que quieras Pónganme en los comentarios Si quieren que active cámara Cualquier mapa Le vamos a dar The Giant Tranquilo The Giant Ahorita va a llegar Cookies Y Steven Benz El Gigante Ahorita va a llegar Cookies Y Steven Benz El caso es que pónganme Si quieren Que Si pongo Si pongo cámara o no Pónganme Cualquier mapa Ya lo sé Chate en vivo A ver Bueno chavales Aquí está Una escena Muy épica Activa cámara Es también Como estás hablando Bueno Ahorita activo cámara Hay alguien viendo Hay alguien viendo Aparte de mí Hay dos Gabriel Pro Hey motherfuckers This is a real shit nigga Muy bien Vamos a activar la cámara Tranquilos Avanzado Cámara Listo Ya está activada Aquí está Steven Benz ¿De dónde eres? Yo soy de Guatemala Chavales Motherfuckerlandia ¿Quién es? Gabriel Pro 23 No me Que no sea Chukus Chukus ¿De dónde eres? Aquí está Steven Benz Mirá la cámara Vale Chavales Estamos esperando A Cookies Mirá la cámara Bájale volumen Bájale volumen I really enjoyed Your content And Sub And I would like Your To check out My channel And Sub As I go G Yo soy de Argentina Sos de Argentina Boludo Che boludo Che boludo Bueno chavales ¿Cómo te va la vida? Adobe Gaming Cállense Estamos en directo Chavales Hay un argentino Viéndonos Nicole Nicole Mirá Estás en directo Bueno A ver Mis videos A ver Bueno Muy bien Vamos a empezar un rato Cookies Vamos a empezar A darles ¿Qué? Uno Y es de Argentina Boludos Hola boludo Me gusta chupar Tu chorizo Argentino Hay muchos Chorros Va tiempo Aquí tenemos Unos espectadores A mí me gusta Tu chorizo Argentino Boludo Me lo como Con par Y mantequilla Vale chavales Estamos A punto De empezar La partida Momento Ahí está No tenés carga Chavales ¿Qué estás haciendo? Bueno chavales No tenés carga Ninguno Los dos Creo Está bien Chavales Tiempo Apaga Espérenme Vamos a poner A cargar Los controles Habla para Mientras ¡Misi Se subpelotudo! ¿Por qué? Son narizones Narizones Pelotudo Gabriel Gar Gabriel Pro Gabriel 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 ¿Estás ahí? Gabriel ¿Nos puedes decir algo? estamos vamos a jugar The Giant vamos a jugar The Giant espérame aquí hay uno a ver si sirve Gabriel si nos está viendo estamos en vivo el Barcelona ganó 40 milas vete anda a buscar un avante bandeja de qué de vidrio yo bandeja de galletas de aluminio como son como para ser pero es de vidrio yo toro de vidrio muy bien ya estamos acá chavales vamos se me trabó el directo cállense muchachas es que a veces están cállense aquí tenemos una invitada para ti boludo te van a hablar ahorita hola boludo eres Gabriel Pro hola Gabriel Pro hola boludo se pasan si se me trabó el directo ok ok no entiendo ni mierda te apuesto que es un niño rata boludo sabes que es un niño rata puta parezco india hablando bueno boludo te dejo ahí te echas la paja más tarde si se te traba se pone los comentarios así así veo que puedo hacer para arreglarlo Kukli ya empezó la partida chavales la cámara está vacía pero aquí va a estar Kukli en directo el caso es que suscríbanse a mi canal denle like como dicen todos los youtubers a ver si llegamos a un like está bien no soy rata no fui yo tranquilo es una es una tipa que siempre anda diciendo que la gente es rata así que no no hay de qué preocuparse así que no tienes que preocuparte el caso es que Kukli todavía no ha venido como se han dado cuenta bueno voy a poner yo Kukli ya empezó y dice que no es rata yo le creo ala si me la trajeron gracias que buena onda gracias ahí está Kukli en directo se responde unos audífonos señor Miyagi ahí están espérate sí ahí están ¿qué? sí ahora yo sé yo sé que no me miro por eso te vienen Kukis ya estamos aquí en directo con Kukis cuidado cuidado que no te maten chavales el sí mejor y si mejor prendemos la arriba o va sí sí chavales ya activo la ya activo la campana bien chavales digo bien muy bien Gabriel es poner en los comentarios cómo creas que te como como a ver cómo creas que te digan así te puedo decir tu apodo o algo así no sé si me entendiste pero pero che boludo porque no sé yo qué voy a saber en mi play en youtube 120 bueno chavales no he estado subiendo videos ey 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 ya se murió Kukis eso demuestra que soy más pero no es broma aquí vamos chavales y Steve y Steven Benz Steven Benz si se escucha algo de fondo es porque mi hermana y eso están cocinando y no se las voy a enseñar porque ya saben si es que se me saqué el teléfono y la dije ahí no sé por qué piensan que lo si si aquí no sé no sé por qué piensan que los argentinos hablamos así es que como se llama yo yo tenía un conocido que hablaba que era argentino y hablaba así y como y como lo conozco desde muy temprano o sea lo conozco desde que era niño se me pensé que los argentinos hablaban así bueno el caso es que esa es la historia karma aquí solo les digo que pueden quedarse mucho tiempo porque sobrevivimos rondas muy altas bueno no tan altas pero mínimo llegamos a la ronda 20 en el directo bueno dice que más o menos hablan así pero no tanto no no gracias cuantos años tenés o cuantos años tienes tenés tienes aquí pregúntame amigo cookies que cuantos años tenés tengo 48 es un pedóxico tal vez tiene 23 ahí dice Gabriel pro 23 13 a la vértebra ala y nos hemos abierto bueno vamos abramos me estás viendo como nos miramos puros mepes quiero ver ah bueno vamos abramos puertas reportar porque tienen contenido sexual yo estoy desnudando dale abramos voy a ponerlo bien h de papel tiempo ya vienen abuso infantil vamos vení pues démosle bien chavales no había leído bien tu comentario hay que abrir esta cookies ya abro la otra si quieres si quieres el caso es que eh el tiempo que hay acá la lugar no tuve el que está hablando cuántos cuánto tenés el de lado pero parece de 15 cuántos años tenés dice cookies tiene 22 tiene 16 17 mira te vamos a explicar el que estoy el que está la par mío se llama cookie o le puedes decir cookie el que aquí no aparece pero aquí hay alguien que es Steven Benz Steven Benz y esa que estaba ahí se llama como se llama la cuca la gorgon tenés hermanas dice cookie que si tenés hermanas dicen yo ah yo tengo 12 aunque estoy medio chaparro ya vienen somos bien ratas porque nos quedamos en esta esquina oh que no estamos jugando dos pero tenemos un experto espectador o sea nos están viendo youtube miranos dale like al directo cuidado chavales al de rojo me lo cojo decían cookie te dijeron que tenés nombre de nena la cuca la cuca peluca ya maldiste madres ya maldiste madres como se llaman tus hermanos dicen que como se llaman tus hermanas bueno preguntas Steven Benz o Steve o Stevie ya voy espérame ah se escucha que perdón se escucha dice Steve que le pases el nombre de tus hermanas el nombre 13 como se llama tu hermana dice tus hermanas o tu hermana ya lo pregunté dale compra caja si querés bueno ya compraste Argus dale ah no tengo dinero Martina Martina a Stevie y cuántos años tiene dice ahora decir 7 4 y Steve me encanta la misma que yo adiós 19 chaval chaval pasamela quiere que me hable por whatsapp dice que si le pasa el número para que hable por whatsapp por whatsapp dice que le pases el número el número de whatsapp a la vértebra salí volando no te mata pasamelo me mata me mata decile se va a arrepentir si no me lo pasas se va a arrepentir pasamelo es Steve en venso así que solo una hermana tienes que si solo una hermana tienes si de plano que Steve va a engañar a la dulce que tiene novio tiene novio Steve igual que me pela que tenga novio dos dos cuál es el nombre cuál es el nombre de tu otra hermana no tiene cuál es el nombre de tu otra hermana dice granada hermanas cuál es el nombre de tu otra hermana que dice Steve que cuál es el nombre de tu otra hermana mi hermana ayuda hermana estoy jugando tiempo 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 Gabriel cuantos años tiene 13 su hermana tiene 19 con Martina te está engañando te quiere engañar te escuchas ¿no? sí yo quiero cuidado Luisa ¿cuántos años tiene Luisa? ¿cuántos años tiene Luisa? dos dos años sí por eso puso dos tiene dos años Martín 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 te cacharon te cacharon Stevie dos años dice la de 19 tiene dos años deja 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 los zombies deja estos los ¿cuántos años? ¿cuántos años? ¿cuántos años? sí tírate tírate ¿por qué? porque ya es el último bueno dejemos de hablar de hermanas y de todo eso el caso es que ¿tienes novia? ¿tienes? ¿tienes novia? ¿tienes? no, no tengo a la vértebra no, no tengo novia gracias chavales y vos ay, se me salió un gallito y vos tenés qué buena qué buena nuestra conversación ahí está la juguercola juguernau no, te faltan diez puntos acuchillalo una vez ala a la vértebra no, pero acuchillalo una vez no, no, no no, no yo sí y la más buena de mi salón a la vértebra ahí está ahí tenés ¿dónde estudias? ¿dónde estudias? dice busca el colegio en Google Maps busca el colegio en Google Maps dice Steve Stevie que le mandé la dirección de cómo se llama tu novia dice qué ofertón te vas a quedar con cero de dinero espérate Valentina dice Steve dice Stevie que le mandé la dirección en el colegio que estudias o escuela o eso lo voy a matar espérate chavales me llaman del bar de Mou ¿qué? ¿se suscribió a mi canal? ah me vas a suscribir a tu canal yo me suscribí yo casi siempre me suscribo a los canales de mis suscriptores sí sin pajas ah la vértebra yo tengo 123 ¿cuál es el dónde estudias? eh dice Steve dice Steve que dónde estudias o aquí ya no es por el videojuego aquí es por las conversaciones eso es clasificado por qué dice en un tono llorando a la vértebra que estás viendo su canal estamos viendo tu canal aquí ah no no habla tanto dale compra cajas si querés espérate no tengo tengo una cosa para poder grabar en mi pc y me pasó una cosa que no lo tenía pensado me quebré la música no 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 podía jugar bien pero ahora puedo jugar fuck la BRM me voy a cambiar que dice que si ya seguís mejor de tu muñeca no quiere ahí está ese es el que nos está pidiendo o vértebra ey ah la valía de madre no no agarra jugá jugá bueno chavales ah la vértebra que hiciste x ala me ma hiciste que me muriera revime pues pero me falta me faltan 45 días para que esté mejor le falta 45 días está bien chavales después vamos a jugar fortnite o fortnite ala ya valiste madres a la vértebra que mala puntería tengo a la vértebra dice que qué bonita tu pistola ala no está cargando esta cosa vale chavales espérenme espérenme chavales no se vayan a ir 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 ¿Y qué pasó de lo mataron? La que tengo es abajo. Espérate, me faltan 45 días, pero está mejor. La que tengo abajo. Valentina, eso es clasificado. Me faltan 45 días, pero está mejor. La que tengo abajo. Espérate, le voy a decir algo. Qué bonita tu pistola. ¿Sabes quién la tiene abajo? ¿Sabes quién la tiene abajo? Tu hermana. Kuki. Kuki, dijo que tenía nombre de tienda. Qué bueno. Pero así le gusta su hermana. Mira, van a censurar este canal. Así no es. Y así, mira, quítate. Mira el video, mira el directo. Espérate, Comper, quítate. Mira el directo, míralo. Espérate, espérate, lo voy a hacer yo. Me tocaste el nepe. Ya está. Míralo. Este, lo van a censurar. Baja más, baja más. Mohamed. Y la cara de Alejandro se mira de tus pies. Esto se puso raro, me voy. Ala, se va a ir. Esto se puso raro. Vale, vamos a jugar otro. Otra parte. Kuki. 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 Kuki.